Los hermanos Sibilla Oropesa presentan Con las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje edición veintidós mil doscientos sesenta y cinco El libramiento de Villahermosa se abrirá en octubre y será gratuito, anuncia el gobierno Presentan proyectos de continuidad de la prolongación de avenida César Sardino en Villahermosa Solo faltan pequeños detalles para inaugurar el mercado Pino Suárez, asegura el gobernador Adán López Informe del OSFE debe incluir obra del mercado Pino Suárez, dice primera inspectora del congreso local Auditaremos cada peso del presupuesto, advierte la Auditoría Superior de la Nación La 4T gastó setecientos millones de pesos en el finiquito de más de ocho mil empleados Sustituirá centro treinta caminos recolectores de basura chatarra No dio ayuntamiento con responsables de vandalizar la fuente maya No ando pensando en otro cargo a como lo hizo el muchachito bonito, asegura Evaristo Acusan al secretario de salud de Chiapas de beneficiar a empresas tabasqueñas en licitaciones Caída de árboles en seis municipios, saldo de las afectaciones por la tromba de ayer en Tabasco Ya se tiene ubicado el terreno para el C5, asegura el gobierno estatal Reduce Pemex ordeña de ductos al cero punto cincuenta y nueve por ciento en el país Ejecutan a dos hombres en Cunduacán y lesionan a menor de edad Cuauhtémoc Blanco pide a criminales pelearse en el cerro a balazos Desmejora salud del Chapo Guzmán desde su reclusión en Estados Unidos Mientras tanto estiman en siete mil millones de pesos los daños por Ferdinand en Nuevo León Cruz Roja envía avión con ayuda a Bahamas tras el paso de Dorian Joker gana el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia Y fallece el cantante Camilo Sesto a los setenta y dos años Fue en las siete de la mañana con dos minutos y treinta y dos segundos Estos son los deportes, el Sevilla presume los cincuenta y dos goles del Chicharito con la selección mexicana Eric Gutiérrez selecciona causa baja de la selección Mientras tanto ayer el presidente Probeis Edgar González Anunció la construcción de una academia de béisbol en Tabasco en la Liga Mexicana de Béisbol Los playoff, está ganando, bueno Yucatán ganó ayer cinco por cuatro a Oaxaca Monclova siete a dos a, no Monterrey, siete a dos a Monclova Los Tigres una por cero a Los Diablos y Saltillo una por cero a Tijuana En las grandes ligas los Yankees derrotaron a Boston cinco a una Cardenales diez a una a Petro Los Angelinos le ganan a medias blancas, tintos en sangre ocho por siete Y San Francisco no quiere que se coloren los Dodgers Les vuelve a ganar una carrera por cero el Canelo Álvarez pelearía en noviembre ante Serguéico Balev Mientras tanto un accidente en Fórmula Tres vuelca en Monza Y el piloto Alex Peroni sale ileso Mientras tanto el estado del piloto estadounidense ecuatoriano Juan Manuel Correa es crítico pero estable Según ha comunicado la familia de este corredor Él se accidentó el fin de semana pasado en el Gran Premio de Bélgica Telerreportaje, el periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!